Fueron abandonadas en plena vía pública, una alejada de la otra. La oscuridad de la noche hizo casi imposible que los comerciantes y peatones de los cruces de las avenidas 28 de Julio y San Pablo en La Victoria las observaran. Sueltos así como si nada en la calle, como si nada. Toda la gente pasada no la tomaba importancia hasta que vino el guachimán y le dio una llamada a los policías. Estaban esparcidas al frente, de lejos en lejos estaban esparcidas las bombas. Para algunos comerciantes el hallazgo de los explosivos significaría que buscan intimidarlos. Esos son los de mayoristas de arriba, están haciendo eso. A nosotros nos quieren votar de acá, pero nosotros no vamos a ir por vencidos. Me parece medio sospechoso que haya allá primero y acá después está algo sospechoso. ¿Por qué? ¿Por qué sospechoso? Hay gente que realmente nos quieren votar porque hace poco también nos han dicho que ya nos quieren sacar, pero que nos saquen a la buena, no de esa manera, con sus usos. Otros prefieren tomarlo como una incómoda anécdota y hasta bromean con el hallazgo. Uno llega a su trabajo y encuentra ese artefacto ahí, nada más. ¿Cómo lo toman ustedes? Bueno, ahorita como en son de broma porque al final nadie le tomó importancia, nada. Solo el guachimán se percató de eso y lo llamó. Esta no es la primera vez que artefactos explosivos son abandonados en las inmediaciones del exmercado mayorista de la parada. Hace unos meses, granadas de guerra tipo piña también fueron halladas entre las avenidas Aviación y Bausate y Mesa. La policía ya realiza las investigaciones. La policía ya realiza las investigaciones.